Dejeme contarle este lamentable desenlace, porque una pareja se dio cita a una farmacia, le estoy hablando en Sencata, el sector de la ciudad del Alto. Lamentablemente, estos medicamentos no tienen ningún registro. Las dos personas fueron intoxicadas. Y vea usted lo que pasó con una de ellas. Lamentablemente, el deceso de un ciudadano de 43 años, inicialmente en descomposición de ambas personas, vale decir, su cónyuge. Se ha presentado en la habitación donde ha acontecido todo este desenlace. Se ha tratado de contactar a la farmacia donde supuestamente habrían asistido. Quienes de acuerdo al relato que se ha podido obtener de la hija en particular de 16 años, quien habría manifestado de que esta pareja hace una semana estarían manifestando algunas circunstancias de dolencia en particular abdominal. Por esa circunstancia, ella desconoce qué circunstancias habrían propiciado para estar autoadministrándose algún tipo de medicamento. Lamentablemente, reitero, este ciudadano de 43 años fallece. Su cónyuge ha sido internada y se tiene referencias de que probablemente algún elemento desconocido ha generado una intoxicación. 45 años tiene la cónyuge. Se ha tratado, reitero, de contactar a la farmacéutica o a la persona. Lamentablemente, es responsable porque sería supuestamente automedicada. No se tiene referencias de una dispensación y además de una referencia a partir de un profesional médico. ¿En qué zona queda la farmacia, Corredor? La zona es la Sencata, de la ciudad del Alto.